La pregunta que se repite, salud mental, ¿por qué a algunos les afecta más que a otros? Sin embargo, debemos ir desvitificando este problema porque a todos en algún momento nos va a afectar lo suficientemente algo que también va a afectar nuestra salud mental. Generalmente existen cuatro principales motivos. Tienes un gen que lo traes de tu árbol genealógico y ese gen se activa en algún momento de tu vida, ya sea debido a un trauma, debido a una situación, debido a otra enfermedad. El segundo puede ser a nivel bioquímico en tu organismo. Un ejemplo es la glándula tiroides, que cuando está con dificultades genera problemas hormonales en el resto del organismo y eso a la vez causa problemas en tus niveles de neurotransmisores en el cerebro. Pero existen numerosas enfermedades primarias que una vez que se activan en tu organismo generan un efecto dominó en el resto del cuerpo. Y también, dependiendo del tipo de medicación que te está dando, como efecto colateral también puede llegar a afectar tu salud mental. Por eso es muy importante mantener un relacionamiento muy bueno con tu doctor para ir diciéndole cómo te sientes con cualquier medicación nueva que te está dando. El tercer caso es tu tipo de relacionamiento. Y aquí hablo de cuestiones laborales, cuál es tu trato, cuál es tu ambiente de trabajo con tus colegas, con tu jefe, cómo te sientes en ese lugar porque pasamos muchas horas en nuestro trabajo. También, qué tipo de relación tienes con tu pareja. Eso también puede afectar tu salud emocional y mental. Y vamos al cuarto caso, el evento que está ocurriendo en tu vida. Por ejemplo, si es que algún familiar o un ser querido ha muerto repentinamente. O si estás con problemas financieros. Si sabes que vas a perder el trabajo. Puede que estés transitando un divorcio. Existen eventos que son tan estresantes que también nos afectan a nivel emocional y a nivel mental. Por eso es muy importante entender un poco mejor sobre este tema. Sacarle el prejuicio, el estigma. Porque todos en algún momento podemos necesitar ayuda. Y no está mal pedir ayuda. Admitir que lo necesitas.